17 puntos, lo prometido, ya estamos con nuestro invitado, un gran amigo, él actualmente es delegado de la agencia EFE en Chile, pero durante más de 20 años ha cubierto conflictos bélicos, 7 en total, muchos de ellos en Medio Oriente. Yo lo conocí durante la cobertura que hicimos con CQC en el 2014, en el conflicto entre palestinos e israelíes en la Franja de Gaza. Nosotros estábamos con un productor, con Nico Gutmann, estábamos también con un camarógrafo que se llamaba Jacobo, que era español pero vivía en Argentina, y nosotros éramos muy poco experimentados, por no decir sin experiencia prácticamente, porque habíamos estado únicamente en 2012, cubriendo también otro conflicto bélico entre palestinos e israelíes en la Franja de Gaza. Y en esta oportunidad estábamos rodeados de gente muy experimentada, de cronistas de guerra de distintas partes del mundo, muchos españoles, otros franceses, británicos, estadounidenses, que son básicamente los países que tienen mayor cantidad de cronistas de guerra. Y allí conocimos a una persona encantadora y que además es un gran periodista, que es Javier Martín, que está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Javi? Pues nada, encantado. Han pasado 10 años, pero las amistades en zona de guerra has visto que duran. Sí, permanece, fue sólido, el miedo en ese momento, ¿no? Muchas cosas, sí, estábamos además, fue saliendo de Gaza por aquel corredor terrible en el que te podían disparar. Ah, cierto. Claro, ahí nos conocimos. Sí, estábamos caminando, tirando de las maletas, intentando cubrir toda esa distancia con los tanques sonando, pum, 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 y ahí se forjó la... Claro, porque lo que pasó es que en aquel entonces había un acuerdo de salvoconducto entre Hamas y el gobierno israelí para que en determinados momentos del día, muy breves, una hora, de cada tantos días, pudieran entrar periodistas y salir periodistas. Exacto. Pero, bueno, la cosa estaba muy densa, muy complicada, y en el medio del viaje empezó a haber bombardeos, digamos, ¿no? Sí, sí, porque te daban una hora, pero una hora israelí, que debe de tener bastantes menos minutos que los demás, porque siempre nos tocaba correr, siempre que daban una... Tenéis una hora para, tú sabías que eran 30 minutos, o corrías. Sí, 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 no, me acuerdo, ahora me acuerdo que había sido en ese momento, efectivamente, sí. Javi, vos, ¿cuál fue el primer conflicto bélico que cubriste? Yo la primera vez en inglés tuve un conflicto bélico que tenía disparos alrededor, todo este tipo de cosas, fue la retirada israelí del sur del Líbano, en el año 2000. Había entrado hacía muy poquito en la agencia EFE, llevaba solamente dos años, no había cubierto ningún conflicto, y fue una cosa de... ¿Te quieres ir allí? Y de repente dices sí. Claro. Sin pensarlo mucho. Sin pensarlo y sin tener mucha experiencia, ¿no? Es verdad que teníamos una muy buena corresponsal en Beirut, en aquella época que me ayudó mucho, chilena-libanesa, pero fue un poco a la aventura, a la locura, a llevar adelante algo que venía de muy niño, porque siempre cuento la anécdota que contaba mi madre, que yo pienso que es mentira, que era un cuento que contaba mi madre, pero queda muy bien cuando la cuentas, ¿no? Que en el mercado estaba de paseo conmigo, yo tenía como cuatro años, así, era un niño rubio y con el pelo largo, y le preguntaron, hola, ¿y esta niña tan guapa? Y mi madre, no, no, es un niño. Ah, ¿y este niño qué quieres ser de mayor? Y yo no le contesté más que corresponsal de guerra, ni periodista, ni bombero, ni futbolista, ni nada de nada, ¿no? Entonces mi madre siempre contaba esta anécdota, no, no, es que con cuatro años tú dijiste que quería ser corresponsal de guerra. Y en cierta manera es verdad que durante muchos años, y yo, mi madre y mi padre me recuerdan que en el periódico solamente me leía la sección de Jerusalén, de Israel, de las guerras, no me leía otra cosa. Luego pasaba al fútbol, que es mi otra pasión, pero sí que, como que me llevó la vida por allá. El otro día cuando fuimos a almorzar, que nos reencontramos después de tantos años, me contabas también que Javi es docente, además está a cargo de becarios, y becarios que son muy bien intencionados, que tienen mucha curiosidad y que tienen ganas también de ser cronistas de guerra, pero que, fruto seguramente del desconocimiento, todavía tienen cierta romantización de la guerra, ¿no? Y vos me explicabas un poco, bueno, qué hablabas con ellos para hacerles entender que no hay nada que romantizar. No, no, para nada, todo lo contrario. O sea, es decir, entrar en la zona de guerra puede ser incluso hasta fácil, sencillo. Depende del lugar, o sea, por ejemplo, en la guerra de 2003, en Bagdad, no fue fácil, había que entrar, o en el doble, yo entré dos veces, crucé dos veces la frontera antes de quedarme allí, una en el doble fondo de un camión, de alguien que contratas porque es un tipo que pasa por allí y te dice, yo te puedo llevar, te puede llevar o no te puede llevar. Tú te metes en el doble fondo del camión y la otra fue, bueno, teníamos un coche, nos colamos en un convoy de la Cruz Roja, nos camuflamos porque el coche nuestro era blanco y pudimos cruzar. Digo que la forma de entrar normalmente suele ser sencilla, tiene un riesgo y tal. El problema es salir. Y el problema no es salir porque físicamente no puedas salir, porque puedes terminar saliendo igualmente en el doble fondo de un camión o puedes seguir con las propias tropas y tal, sino que cuando sales ya no eres la misma persona que entró. Y todo lo que ves te lo llevas a casa. Y no solamente te lo llevas a casa, te lo llevas al hotel por la noche. Sí. Tienes que saber absorber todas esas imágenes, todos esos sentimientos, todos esos miedos, porque si no tienes miedo no vayas a la zona de guerra. O sea, es decir, esto de, no, no, yo tengo miedo. Pues si no tienes miedo no vayas. El miedo es la primera defensa. Entonces, yo te comentaba, a mí, por ejemplo, en aquella época, estamos hablando de hace 20, 25 años, no pensábamos siquiera en que necesitábamos incluso un psicólogo. Claro. O sea, yo me di cuenta los años después, al final no lo utilicé, pero las cosas que estaba en zona de guerra me las llevaba a mi casa. Mi pareja se enfadaba conmigo porque gritaba por la noche, lloraba por la noche, soñaba, golpeaba la almohada, me levantaba. No podíamos ir a un restaurante porque yo en un restaurante, si la mesa no estaba contra la pared y de frente a la puerta y lejos de un cristal no me sentaba. No iba siempre por el mismo camino. Miraba dos veces antes de salir y de entrar. Incluso llegó una vez que estando de vacaciones me volví medio loco en una ciudad africana pensando que nos estaban siguiendo y tuvimos una discusión enorme. Me refleja yo porque yo me puse muy mal, muy mal, muy mal de que esa persona nos está siguiendo, esa persona estaba en nuestro sitio. Y ella me decía, pero si allí no hay nadie y ese no estaba allí y este tenía el pelo de otra manera. O sea, decir, claro, todas esas cosas tú te las llevas. Y de hecho, todavía a día de hoy, o sea, antes de ayer tuve una pesadilla aquí en Buenos Aires. Claro, porque como decís vos, no salís de la guerra tan fácil, ¿no? O sea, te lo llevas con vos y te lo llevas en tu emocionalidad y en tu cabeza. Estamos hablando con Javier Martín. Javi es delegado de la agencia EFE en Chile, cronista de guerra durante más de 20 años. Javi, de los conflictos que cubriste, el primero en el cual estuviste mucho tiempo fue en Irak, ¿no? Irak fue el más largo, también el más complejo porque Irak sí que era un conflicto destructor en el sentido de que no había ninguna infraestructura. O sea, por ejemplo, yo pasaba tres meses, por ejemplo, más o menos dentro en Bagdad trabajando, solo salía un mes a Cairo, eso puede parecer fácil, pero primero los tres meses de hotel eran tres meses en los que había tres horas de electricidad al día, que tenías que aprovecharlas para cargar el teléfono, para cargar el ordenador, incluso para ducharte porque era el único momento en que el agua subía a la ducha y el resto del día era de noche, o sea, no había electricidad en ningún lugar. Poco a poco iba habiendo comida, pero te tirabas semanas comiendo latas de atún y de sardinas. Y luego entrar y salir no era nada fácil porque no había aviones, porque se disparaban los aviones en el aeropuerto, el aeropuerto no funcionaba, entonces la única manera de entrar era un coche desde Amán, que tenías que alquilar, hasta Bagdad, diez horas de desierto, cruzando Faluya, cruzando Ramadi, disparos, ataques, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, eso fueron casi dos años a ese ritmo, tres meses, un mes, tres meses, un mes. ¿En Irak fue que te secuestraron? Sí. Sí, fue un error mío, error de principiante, porque esa es otra de las cosas que tienes que tener. Cometí un error, un error grave, me expuse yo solo, sin darme cuenta, por el afán de hacer el trabajo, porque en realidad fue porque tenía una crónica de radio y la conexión había que hacerla con un teléfono satelital que tenía que estar expuesto al aire libre, y entonces salí como tonto a hacerlo, y nos vieron, nos pararon en un puente, un coche por un lado, un coche por el otro, y nos sacaron a punta de Kalashnikov del coche, nos llevaron, estuvimos dos días hasta que nos sacaron. ¿Y esos dos días pensaste que te morías, que te mataban? En esos dos días la verdad es que es increíble cómo reaccionamos los humanos, o sea, el instinto de supervivencia es increíble. O sea, llega un momento en el que el miedo desaparece en cierta manera simplemente porque quieres sobrevivir, porque necesitas sobrevivir, porque tienes que aguantar y decir, bueno, no sé el tiempo que voy a estar aquí, pero voy a aguantar porque no quiero morirme, o quiero contárselo a mi familia, o quiero volver. Entonces, claro, pasas por muchas fases, el miedo, el miedo es el mayor, claro, luego la incertidumbre, luego la esperanza, luego vuelve otra vez el miedo, y estás en ese mismo ciclo, parece que estás como un hámster en una noria, vas dando vueltas. Pero quizá al final siempre te das cuenta que el instinto de supervivencia es muchísimo más fuerte. Javi, si fuera uno de tus estudiantes, bueno, te lo puedo preguntar yo también, que es, en tu experiencia, desde esa vez que te convocaron por primera vez, dijiste sí, sin ninguna duda dijiste sí, yo voy. La primera, si es que la tenés, una imagen, una foto, un recuerdo, decir, ah, esto es una guerra. Bueno, el recuerdo más impresionante fue, entré en una guerra y lo primero que tuve fue una balacera, como le llaman aquí, y un intercambio de bombas con tanques. Y ahí evidentemente el sonido, la potencia, el olor, el olor es una de las cosas más terribles, el olor a la sangre que se te pega. Ahí es donde te das cuenta de que es una guerra. Pero al final te das cuenta de que una guerra en realidad, fíjate, me he llevado impresiones peores o no entenderlo. Yo estaba en la guerra de Irak y puedo comprender por qué un humano mata a otro humano. O sea, entiendo por qué nos matamos entre nosotros, es comprensible, ¿no? Por qué queremos tal cosa, por la avaricia, por todos estos siete pecados capitales que podemos hablar. Lo que nunca entendí, y para mí fue muy difícil, yo estuve en Pakistán en el terremoto de 2008 en el que murieron 90.000 personas. Fui el primer periodista en llegar al epicentro. Y yo lo que no pude entender fue el grado de destrucción que puede hacer la Tierra solo moviéndose. Es impresionante. El grado de destrucción es comprensible cuando puedes entenderlo, pero que la Tierra se mueva siete segundos y mueran 80.000 personas es increíble. Claro. Y de lo que contabas recién, de las imágenes, después estuviste en otros conflictos bélicos, después de Irak. La irrupción del Estado Islámico, ¿cambió algo? Obviamente una guerra tiene reglas y no tiene reglas, ¿no? En muchos casos, en muchos momentos. Pero la irrupción del Estado Islámico, ¿cambió algo para hacer periodismo? Lo cambió todo. O sea, lo cambió todo en el sentido en el que, aunque podemos mirar en la enciclopedia que tenemos muchos periodistas muertos en conflicto antes de la irrupción del Estado Islámico, de la guerra de 2003, la mayor parte de ellos, excepto en algunos conflictos africanos, como en Sierra Leona, el periodista era respetado como un testigo. Es decir, nosotros estábamos allí y éramos neutrales en ese sentido. Podías morir por un mal disparo. Había algún momento, ya digo, en Sierra Leona sí que empezaron ciertos secuestros, por plata y tal, pero eran fáciles de resolver, porque al final era una cuestión de plata y poco más, ¿no? La guerra de Irak y la aparición del Estado Islámico lo cambia todo porque los periodistas nos convertimos en un objetivo más. O sea, formamos parte de la guerra, dejamos de ser ese testigo neutral que está allí solo para mirar y escuchar y reportear. Es decir, nos convertimos en una pieza. Una de las cosas por las que nosotros nos libramos de los dos días que estuvimos secuestrados, estaba con otro compañero, es porque nosotros no utilizamos el español en ningún momento, hablamos en francés y no teníamos pasaportes, pero sí teníamos unas cartas de identidad francesas. Y me dirás, ¿y eso qué tenía que ver? Pues eso tenía que ver que Francia no se había metido en el conflicto, no era parte del conflicto en 2003, pero España se había hecho la foto con Portugal y con Estados Unidos y con el Reino Unido. Por lo tanto, nosotros éramos vistos como parte de la guerra, éramos como un soldado más y teníamos un valor. Por lo tanto, ellos, a un periodista francés, no tenían nada que negociar con el gobierno francés, no les interesaba, ¿no? Pero para un portugués, un español, un británico, un americano, estás en conflicto con ese país, por lo tanto, un periodista de ese país te sirve para negociar o para intentar liberar a otras personas de tu país o comprarlas o venderlas. Entonces, claro, eso empezó a partir de 2003. En partir de 2003, el Estado Islámico se da cuenta de que nosotros somos un tesoro, los periodistas, que con nosotros puede hacer negocio. En el caso de Estados Unidos, no, porque Estados Unidos no paga rescates. Entonces, como no paga rescates, puede hacerle presión política a todo lo que quieras, pero tú sabes que un secuestrado americano, en el 99% de los casos, va a morir o va a ser ejecutado. En el caso de los españoles, como el gobierno español tiene la idea de que se negocia y se paga, tenemos la suerte de que puede ser más corto, puede ser más largo, pero al final sabemos que podemos salir porque probablemente van a pagar por nuestra cabeza. Entonces, claro, pero eso también lo saben ellos. Entonces dicen, no, necesito 5 millones de euros, pues venga, me voy a llevar a un español que a los españoles les saco 5 millones de euros. Claro. Decías hace un rato que los becarios romantizan la guerra. ¿Qué te llevó a vos a ser corresponsal de guerra y cómo fue cambiando tu cabeza desde aquel momento inicial a tu vasta experiencia? Yo fui como mis propios becarios. Es verdad que yo iba romántico a la guerra. O sea, al final, ¿qué puede llevar a un chico de una ciudad pequeña en el centro de España a querer ir a la guerra? Al final, probablemente, yo vengo de una familia de periodistas, pero no de periodistas que han estado en la guerra. Viene también la romantización, lo que vemos en el cine, lo que vemos en los libros, lo que nos cuentan, ¿no? Me parece, normalmente, los periodistas de guerra además son los que ganan los premios, los que están en la televisión, los que salen, los valientes, los que se llevan a los chicos y a las chicas, los que tienen una vida bohemia. Por lo tanto, es verdad que hay una romantización que es la que te lleva allí. Es la que te lleva allí. Pero, como te digo, el primer día que entras y empiezas a ver cómo es, lo difícil que es vivir, las muchas horas de soledad, las muchas horas de miedo, el hecho de tener que luchar contra tus propios demonios, o sea, que además son en el mismo momento, porque ocurre una de las veces que estábamos haciendo una cobertura en Dihuanilla, que era una ciudad que estaba como a 200 kilómetros de Bagdad y allí estaban las tropas españolas. Íbamos a hacer fotos a las tropas españolas. Y un día volviendo hacia Bagdad, porque no se podía dormir en Dihuanilla y tal, nos dispararon, nos persiguieron, me dieron siete tiros al coche, a mí no me golpeó porque llevaba el chaleco antibalas y tal. Pero pudimos huir, dimos la vuelta, huimos una huida de estas de película y tal. Y dices, bueno, ¿tuviste miedo en ese momento? No. ¿Cuándo tuviste miedo? Cuando estaba en el hotel, porque no sabía si me habían seguido o no me habían seguido. Y porque durante toda esa noche, yo dije, esta vez la salvé, pero mañana tengo que hacer el mismo recorrido porque tengo que volver a Bagdad. O sea, ¿entiendes? Es una decisión tras otra decisión en el mismo sitio, con una presión. Y una vez que viviste esa experiencia totalmente cruda y distinta a esa romantización inicial, ¿por qué volvés? Adrenalina. O sea, al final es, digamos que te estás en un... Es lo que los drogadictos te dicen, es el chute. O sea, es decir, tú tienes un subidón, estás allí, ya estás a 100, te lo pasas bien y cuando llegas te da como el mono y necesitas esa adrenalina de nuevo. Entonces, gestionar esa adrenalina es complicado. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, de que esa adrenalina, todos esos problemas que os decía mentales que tuve durante el tiempo, yo tenía una pareja o sigo teniendo una pareja con la que podía conversar y que me ayudó mucho, luego mis hijos y ese tipo de cosas. Tengo compañeros que no hablan de eso, que no tienen esos amarres, esos anclajes fuera de la guerra y que terminan yendo de guerra en guerra. O sea, tengo un compañero que estuvo seis meses con el Estado Islámico que le hicieron hasta un simulacro de ajusticiamiento y no puede estar 15 días en Barcelona. A los 15 días está buscando una guerra donde sea para ir. Estamos hablando con Javier Martín. Javi es delegado de la Agencia EF en Chile y durante más de 20 años cronista de guerra. De hecho, cubrió siete conflictos bélicos. ¿Recordás algún momento bueno o que te hayas reído o que hayas hecho amigos? Que digas, no puedo creer que esto me está pasando en medio de una guerra. Aquí está la prueba. Yo soy uno. Evidencia uno. Que hay uno, mira. Diez años hacía que no nos veíamos. O sea, que habíamos hablado más veces pero no nos veíamos. Si no, no, las amistades que haces. O sea, al final somos como una pequeña tribu. Realmente nos conocemos entre todos. Nos ayudamos. Hay mucha solidaridad. Aunque parezca lo contrario. Aunque en las películas están romantizadas también están ahí. Los periodistas que se pelean por la exclusiva. Realmente nosotros compartimos mucho porque sabemos todos lo que nos jugamos. Entonces, yo mis mejores amistades las he hecho allí. Reírme me he reído muchas veces. De verdad. O sea, al final, al final tienes tanta tensión que la tienes que soltar por algún lado. Claro. Es que yo llevo yo llevo siempre conmigo una nariz de payaso a todos los conflictos a los que voy. Incluso he venido como venía a la Argentina de Mirai y me la he traído. Entonces, la llevo siempre porque hay momentos en los que sobre todo cuando haces coberturas a mí me gusta ir a hablar con las víctimas y qué es lo que ha pasado. No me interesa la batalla en sí misma si murieron cuatro o cinco o se utilizó tal tan que otro. A mí me gusta ver qué es lo que pasa después cuál es el efecto de las guerras. Entonces, vas muchas veces a campos donde están los niños, donde están campos refugiados y tal. Y entonces, bueno, pues llega ahí un señor con barba que parece Santa Claus y si encima se pone una nariz de payaso roja pues imagínate lo que puedes hacer. Pero eso hace que estés más distendido, que el reportaje te vaya a salir mejor, que tú te sueltes esa parte de esa adrenalina que te está matando y dejando calvo y además le das cierta felicidad a esas personas que están pasando lo malo. ¿A Franja de Gaza cuántas veces fuiste? ¿Una? ¿Perdón? ¿A Franja de Gaza? Franja de Gaza. Dentro de la Franja estuve dos veces, una con conflicto, otra sin conflicto. ¿Y qué viste dentro de Franja de Gaza cuando estuviste? Bueno, lo que vi es es un pueblo doblemente secuestrado. Doblemente secuestrado por una ideología y ahí es donde tenemos que marcar la distancia. El sionismo es una ideología. No tiene nada que ver con los judíos, no tiene nada que ver con la cultura judía. El sionismo es otra cosa y es una ideología colonialista, extremista, racista, porque evidentemente solamente acepta a quienes son como ellos, ni siquiera a ciertos judíos que no son como ellos. Es decir, es todo lo que podemos sacar como adjetivo para adjetivar a la extrema derecha. Eso es el sionismo. Ellos están atrapados por el sionismo, pero también están estrapados por el otro extremismo que es el extremismo islámico de Jamás, que tiene las mismas cualidades en ese sentido. Es un pueblo que estaba doblemente secuestrado primero por el sionismo que lo tenía rodeado con los tanques y por el propio extremismo de Jamás que lo tenía casi como escudo humano para intentar mantener esa ideología. Recordemos que la mayor parte de los palestinos son cristianos, que Jamás es una ideología que proviene de Arabia Saudí, inventada por Arabia Saudí, que es muy parecida ideológicamente a lo que es el Estado Islámico y no tiene nada que ver con los restos de los musulmanes y la mayor parte de los palestinos musulmanes no son cercanos al Estado Islámico. Por lo tanto, era un país con una doble piedra sobre sus hombros. ¿Y del modo de vida de la gente, de los civiles que estaban ahí? Bueno, yo creo que sí un poco lo que comentábamos antes de esa necesidad que tenemos los humanos de sobrevivir. Habían dos cosas bastante bonitas. Una es eso, es ver cómo la gente es capaz de sobrevivir en las condiciones más increíbles, o sea, la resiliencia que tenemos como género humano. Pero después, algo que yo creo que ese es el gran problema que tenemos a día de hoy y el gran peligro de las ideologías de extrema derecha y es que lo que tratan de romper o lo que buscan realmente es Vox en España, Bolsonaro, Trump, Milley, toda esta ideología lo que trata es de romper el tejido social, la solidaridad. Si somos una sociedad insolidaria, si tememos a nuestro vecino en vez de ayudar a nuestro vecino, somos más fáciles de manipular en ese sentido. Entonces, lo bueno que tenía Gaz adentro era esa solidaridad, el hecho de que tu vecino te va a proteger, tu vecino te va a dar de comer aunque no tenga, tu vecino va a partir el pan y va a comer la mitad de lo que debería de comer para que tú también comas. Eso es el valor y ese es el valor que finalmente es lo que está intentando en estos tiempos en los que vivimos, se está intentando destruir esa solidaridad, el hecho de que tú temas a tu vecino en vez de compartas con tu vecino. Y en la situación actual entre Israel y Palestina, ¿ves algún condimento distinto, un contexto distinto, hechos distintos hubo respecto a recrudecimientos anteriores del mismo conflicto? Sí, es una sucesión, una evolución lógica que veíamos desde 2014, es decir, ya en el año 2014 lo que veíamos es que Netanyahu con tal de mantenerse en el poder, porque realmente Netanyahu no era un hombre que tuviera una ideología tan extremista. Es un hombre que tiene la erótica del poder a su máxima exposición, o sea, él ama el poder y aparte tiene un montón de problemas de corrupción pero que le vienen del año 2008 que tiene que ocultar, entonces él necesita mantenerse en el poder y al mantenerse con el poder poco a poco desde 2008 vimos que cada vez sus socios en el poder eran quienes le dieran el poder y hubo un momento en el que quien le daba el poder era el movimiento colono, el movimiento colono como digo es completamente sionista, es radical, es racista en contra de sus propios judíos, es decir, ¿qué es lo que ocurrió? En 2014 entraron en el parlamento, en 2018 entraron en el gobierno y a día de hoy quien gobierna a Israel es el movimiento colono y cuando el movimiento colono es el que gobierna no hay ninguna posibilidad de paz porque el movimiento colono la única obsesión que tiene el movimiento colono es igual que es la misma obsesión que tiene jamás la obsesión de jamás es poner a los judíos en el mar el movimiento colono su obsesión es poner a los palestinos en el mar entonces estamos en dos extremos estamos en la lucha de dos extremos realmente la guerra de 2014 era una guerra diferente era una guerra que tenía la idea de que cuando el estado de Israel que no dejan de ser doce tribus como nos ponían en la biblia y luego eso a día de hoy porque son diferentes grupos sociales y cada uno vive el judaísmo de una manera diferente cuando los diferentes judaísmos entran en colisión y eso pasa muy a menudo en Israel la mejor salida para que el estado de Israel no se desgriebe es enfocarse en el enemigo común lo único que tienen en común todas esas doce tribus de Israel es el enemigo es palestina en 2014 lo que se hizo fue eso lo que ocurrió aquí fue lo mismo prácticamente porque si recordáis dos o tres meses antes del estallido había unas manifestaciones enormes en Tel Aviv contra Netanyahu porque quería cambiar el tema judicial y todo ese tipo de cosas de hecho rápidamente se buscó la estrategia que se había buscado siempre de vamos a unirnos en contra de nuestro enemigo común pero yo creo que en este momento se les fue de las manos simplemente porque el movimiento colono a día de hoy es el que domina el estado de Israel y en Gaza domina domina jamás son dos extremismos que nunca van a dialogar es Javier Martín es periodista delegado de la agencia EFE en Chile y durante más de 20 años cronista de guerra varias de ellas siete en total en la zona de Medio Oriente todas las que estuviste son en Medio Oriente los conflictos sí, sí todas han estado en Medio Oriente en Ucrania no me ha dado tiempo a llegar bueno nos quedó nos quedan mil temas para hablar con Javier porque tiene 35 mil historias más para contar imagínense que vivió tres años en Irán también como periodista como cubriendo distintos sucesos allí y así que tiene 32 millones de cosas para contarnos de un país que a nosotros se nos presenta como muy lejano ¿no? de una cultura completamente distinta y demás pero bueno será en otra oportunidad vamos a hacer si no hay algo que es muy sano es llamarlo como invitado y usarlo como corresponsal totalmente como tener un corresponsal gratis es bastante habitual totalmente si me dais el mate acepto totalmente sí, sí totalmente Javier Martín con nosotros Javi un placer que hayas venido acá no, un gustazo una alegría y una alegría para mí también espero poder repetir por favor ojalá que vuelvas a la Argentina gracias Javi gracias a vosotros Iglesias Ferrari Rafael y Fiorentino mejor país del mundo hasta las 18 en Radio Comunidad